Pese a estar al corriente con sus cuotas, derechohabientes de la clínica de medicina familiar del Issste denunciaron la falta de medicamentos y mala atención que reciben cuando acuden a consulta Gerardo Jiménez de Dios señaló que acudió a su consulta de manera puntual pero tuvo que esperar casi una hora para ser atendido además indicó que de los 8 medicamentos que le fueron recetados solamente le surtieron 2 Sí, primero que nada me citaron a las 9.45 y son, imagínense, ahorita las 10.38 yo no pasé a las 9.45 sino me pasaron al doctor a la consulta a las 10.30 entonces primero que nada me retrasaron 45 minutos pero bueno, fuera de eso también aparte de la medicina que me recetó el doctor solamente dos cajitas me dan de 8 que iba a llevar 8 cajas que me iban a dar entonces es pobre la medicina porque no la dan completa primero que nada y segundo pues tenemos que comprarla porque volver a regresar equivale que me dicen que a palmarte yo pregunte si la hay y que te tienen que extender de nuevo la receta por el mismo coordinador médico que está arriba y pues a veces uno no tiene tiempo de venir o también está uno lejos y uno lejos y no, y venir aquí equivale a perder otro día más y si es posible a lo mejor tampoco la hay Usted pues ha estado pagando o está pagando todavía por recibir una atención médica pues mejor ¿no? Sí, así es, yo soy maestro ya que tengo 40 años de servicios y he estado pagando esos 40 años y cuando no los paga uno te los suspenden y inclusive ahorita que estengo pagando eso de todas maneras la medicina no me la dan nunca Para la señora María del Rosario la atención y el servicio que ofrece el Issste es eficiente por lo que hizo el llamado a las autoridades de salud a reforzar los servicios en la clínica ubicada en la colonia Casablanca ya que existen muchas deficiencias Para hacerte una radio X tienes que venir, ¿cómo se llama? Hasta las 8 y media, los muchachos no vienen a las 7, nosotros entramos a las 7 a trabajar ¿Qué nos justifica? Te dan una constancia de dos horas Si ves que vengo saliendo, sí No se vale, no se vale esto ¿De qué se trata? ¿Para qué me están descontando entonces? ¿Para qué me están descontando? ¿Sí? Todos quieren que lo hagamos particular Esto no es así Esto no es así ¿Esto ha ocurrido así desde los últimos días entonces? Pues yo creo que sí hermano Porque la mera verdad ya tenía rato que no venía Pero desde que me inyecté la Moderna Vivo ya con unos Yo ya había dejado de venir al hospital Porque la última vez que estuve hasta Cucaracha había ya en el hospital Estamos cada día más peor ¿Ni medicamentos? Nada, no hay nada, sí Es un pésimo servicio La mera verdad Yo sí me quejo Porque me están descontando y no se vale No se vale, no se vale Antes nada más eran dos dependencias, sí La Secretaría de Educación y el sector salud Antes era la Secretaría de Educación y después el sector salud Y había los mejores servicios Pero ahorita no hay nada En los hospitales están de muerte Y aquí ni se diga Con imágenes de Javier Cruz para Noti13 Miguel Sarracinó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!